No creo que acá vaya buena idea ahí el Bastion Ve Bastion, confía en mí Hey Apo, ve a Mercy Ve a Mercy, ve a Mercy Apo Y que Robby vaya a Lucio ¿Y si se pone Reinhardt? No, no, defendemos y si no funciona nos cambiamos ya Yo creo que va a ser la esquina Ponte Torjo Ya, ya puedo buscarme Full cancer Mira, en antes Si no fuera porque este Nochi se sobre extendió Nosotros lo hubiéramos ganado en el primer punto En el primer punto Y sin exagerar, porque ellos no podían entrar Mira, mira Mira, mira Cuando nos movemos aquí, vamos para acá Bastion Espérate, espérate, voy para allá Desde después, desde este punto Mírame Desde aquí, donde yo estoy Nos cambiamos acá Ahí Ok Para que sepa Tienen Widow Yo la veo con la Widow No O sea, pero por qué ponen ese escudo así, Fren Estás ahí dando una verdura Estoy aprendiendo Ya aprendiendo Apo, para el otro lado mejor Quédate ahí, Fren El chile, el chile, el chile, el chile, el chile, el chile Y le dan al Yessir Tengo Discord así que por favor cuídenme Ese escudo se va a caer Arriba a la derecha Arriba a la derecha Arriba a la derecha Arriba a la derecha A ver está Ringer Está dentro Puerto Senyata Voy por la Wydow Voy por la Wydow Yo hablo del Vasco Y la Wydow metá Ya mata a la Wydow La Wydow Bueno, está en atrás, la Bajor En todo Tú sabes que sería Pretty Tú sabes que sería Pretty Utilizar el Orisa y el Mono Digamos que si rompen el escudo del Orisa Podemos le pude el Mono Y este man se le tira a la Wydow De nuevo De vuelta Puerta Moira Puerta Moira Voy a tirar a la Wydow Muerto Senyata Ok, buena esa Buena esa Alejandro está arriba mío Arriba a la izquierda Arriba a la derecha Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda Estaba muy lejos Estaba muy lejos Estaba muy lejos La torreta fue la más atrás La torreta fue la más atrás Torio Ay, pero me hacen allá Torio Por la torreta donde yo estoy El Torio me acaba de morir Yo me puse dorado El torreterio Lo logre Lo logre Voy por allá Voy por allá Muerte Fuerre, si llame Verga Cura, 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 cura Ay Yo me puse dorado cuando el Chario No, no, no No entró No entró Si, no entró Ay Man, trata de acontecida Trata acontecida Yo tengo Verga ¿Qué va? Estoy peleando Ya tengo que esquivarme ¡Ah! Tenías que suicidarte Ey No lo podías No lo podías A donde me moviera Él me iba a dar el último golpe Ya estaba por golpe Ya tengo que echar para atrás Ey, voy a buscarme Robin Eche para atrás Eche para atrás Robin 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 занимae Robin Ya, 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 Frank Esto lo ha terminado El rey está low Ey, hay un falso atrás Ay, a la vida, no, Dios No Voy para adelante, Frank Voy a cambiar, me voy a poner Reyhat Ponte esa área Cámbiate ya Solo evolucionamos Cámbiate ya Man, deja que te maten Y para que las ve Ay, ay, ay Yo creo que El gordo no está funcionando Si, le dijeron que también ya Oigan, están suidiados Vayan monos Yo estoy matando a la Widow Estoy matando a los healers No, estoy hablando de eso Como tienes buque a vida, le estás dando ulti a ella Te estás curando y le estás dando ulti Voy a tirar fora a Mercy, pues Hola El Hanzo me rompió el shield Echen para atrás, muévanse Cura, cura, cura Estás en healer ¿Dónde está el healer, Frank? Healer Voy a buscar el mea parte Abajo ¿Mujas por la izquierda o por abajo? Tira para atrás Tira para atrás, salga ahí Casi te mata Madrela, ¿dónde está? Ay, Dios... Te mató el hanzo Muerto Muerto Ey, chico, chico, chico Necesito sensación Estoy curando Quita la Mercy y ponte el móvil No, 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 vea lo que se quede de Mercy Vea lo que se quede de Mercy por ahora No tengo seguir, no tengo seguir, no tengo seguir Me está comiendo el malo Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás Atrás mío, atrás mío, atrás mío, atrás mío Atrás mío, atrás mío, atrás mío Ya Uy, está low Estás muy al frente, ¿eh, Robbie? Tú estás... No, no, no Yo fui aquí atrás por tanto, chico Sombra, sombra Tú para atrás Me mata Tengo Shatter, vamos al Shatter Vamos a la Moira La Moira está aquí en Shatter Shatter, Shatter, Shatter Atrás Chilling Tengo... Tengo... Tienes la Bruja No, 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 no la tengo Bien, bien, bien Descansa ese escudo Tengo un Pratra Mini D.Va Muerta Muerte con ti, Parra Ven, Parra Pégate a mí Pégate a mí Pégate a mí Gracias Acuérdate que... Merci, merci.. Que digan Merci y tanto como de defensive ¿Y el zap a mover a la WS? Es la WS? GILINGGILINGGILINGGILINGGILINGGILINGGILINGGILINGGILINGGILINGGILINGGILINGGILINGGILINGGILING M*** Gracias M*** Buena WS, te digo.. La acción, la acción Man... ¡Cambio! Dale, cambia, 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 para poder heal a los tanks No, tú quédate, Apu, llega Apu, llega Errga, hijo de puta Tengo que encontrar a la sombra Ya, gracias Tengo la de vivir... No voy a dejar para solo No... Estoy de vuelta Ya Gracias ¿Qué cosa hay al frente? Casi que mata No Ah... No De nada por esta cura ¿Quién es la moira? Me debe una pizza luego, la saludo a la E A Robi ¡Saludos! Pero no has tirado, dispara Eh... Guárdala con tu... Guárdamela con tu Tenemos... Tenemos para usar la de... La de... La de... Primero mi ulti Offy, Offy, Offy Todavía, deja lo primero que se... Deja lo primero que se... Que se... que se reúne Quédeme por abajo 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 ¿Dónde estamos? Allá la vida ¡El Sinyato está disparado para mí! ¡Estamos muertos! ¡Brother! ¡Estamos muertos, friend! Nos mató a la Fara Nos mató a la Mercy Quédeme que murieron, Dí Quédeme que murieron Dime que vos siempre son en el payload Ey, paylo, paylo, paylo. Voy a tirar la ulti. Tírala, tírala, tírala. Tírala, verga. Acabo de llegar. Dale. ¡Pues puta! Te dije que había cruzado una ulti defensiva. Ahí había cruzada Ana. El anti-hill de la Ana para el trascender del... ...del...del...del... Por eso te había dicho que cambiáramos la mercy. ¡Mueverita! Prepárate para atacar. Si quieres, que Q iba a Ana o... Necesitamos una Ana para quitar ese... ...trascendence. Y que le tire el anti-hill cuando tire el trascendence. ¡Uquíganos! ¡Dyfe! ¿Está atacando? Podemos ir barco pirata también. No. No va a funcionar, no va a funcionar, no va a funcionar. Barco pirata no va a funcionar porque van a tirar una vez counter. No, no va a funcionar. ¿Doble main un seco o doble seco y un main? Ya tenemos... Ve triple healer. Ve Lucio. ¿Por eso? Ve triple main. Tenemos... Dos ulti defensivas. No nos vamos a cambiar a dive. No. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué lo practican más dos? Si, lo hemos practicado. ¿Quieres que vaya a dive? Podemos ir dive. Tenen cuidado, siempre podemos ir tirado con dive. Hoy hay monos brazos abiertos. Quita la... la orilla se queda. La Ana debe cambiar por un muero. No, yo creo que está cool, ¿eh? También la Ana es para dive, para los paros distantes. Sí, 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 pero el 3p healer está cool, ¿eh? Sí. Hola. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Y qué rayos? El lag mental, mira. Yo dije, ¿por qué no? Policamos el main del rojo, sígueme, eh. Diva, 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 diva. Este es un Dauphin, váyanse. Rojo, hay un rojo, hay un rojo. Corre, 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 corre. Están arriba. Viene para encima, viene para encima. Ven, 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 ven. ¿Dónde tú estás? Avísame. Tenía que entrar. No, 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 tú entraste. Te fuiste por allá y me dejaste. Te dije, sígueme, sígueme. Voy para atrás, voy por él. Voy por los tanques. A mí mejor que el rojo. Yo vine por el Senyatta. Verga, me mataron por delante, por detrás. Regrúpense los tanques, los tanques están listos. Tienen, tienen. Rocco. Senyatta. Tienen triple tanques. Tienen triple tanques, tienen triple tanques. Esperemos tener... Sus hermanos a lo mejor creyeron que no traíamos un tiro barco. Voy a tratar de ponerse en el T. No tienen granada. Buena, buena, buenísima. Entra bien, entra bien. Hanzo, 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 Hanzo V por el Hanzo, D.Va Las zombies van a rojo Rojo Ya, 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 puede manchopola D.Va, ven conmigo, D.Va 3 en el fail o? Hay nano blade, todavía no P.Va Manten, mantén de aquí D.Va Ya, le tupe a la D.Va Voy a tirar a Old D V.Va 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 Ana, revíenme V.Va 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 V..Va V.Va 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 Mi friend y Diver Tienen que estar pendiente de mi friend Hay un rojo Me mato, me hook y me mato Esperate Eh... Yo voy a cambiar Yo voy a cambiar ¿Cómo no? Tengo nano No puedo utilizar nano blade hasta que no matemos primero al seyatta Porque el seyatta tiene... Ok Si podemos usarlo Tiene trasera Tiene trasera Tira el anti-heal Tira el anti-heal Tira el anti-heal No, Roby Tarde Ah, pero el anti-heal funciona si están todos dentro del vaina del anti-heal Lo dije que se cambiaran Que ya me va a servir Le estoy diciendo a... Ah, tiras a un tío, una b-friend Chief y Q Hola Saludos Vengan todos por acá One shot Te dije que te cambiaron Ah, voy Que desesperación Esa es la que voy después de mi bullse Te digo ya Ya tiré la ulti y ya me cambio, compa No, pero te dije que te cambias ya Maten a seyatta, Blizz El gordo 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 ¡Ey! ¡Muera! 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 Trajeme el fallo, trajeme el fallo, trajeme el fallo Cuidado con la... La salida y yo al frente La salida y yo al frente Cuidado a la derecha, a la izquierda, perdón Ahí, por la derecha, Winson a la derecha Bueno, 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 curé en la noche Mono, 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 mono Eh... Dent arriba Man, siempre está partiendo Siempre está partiendo ¿Y? ¡Infinitiva! ¡Infinitiva, pues! ¡Echa para atrás, Raúlito! ¿Qué haces ahora? ¿Puedes tirar las ultimas? ¿Pues con una? ¡Sí, con dos! ¡Miradé! 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 Pensé que había más No, no, ya nada más había uno Sí, sí ¡Pfff! ¡Miradé! Necesito que tú ven a ese Senyatta Ese Senyatta está súper vendido Desde que empezó la partida Y los DPS no los matan los... ¡Miradé! Atento que tengo el Discord Ok, no, no ¡Miradé! ¡Pero, mixta! ¡Miradé! Porque me ha сделado el Discord ¡Miradé! No, está bien, está bien, está bien, está bien ¡Man, aquí, aquí! ¡Me mataron! Verga me mataron Estoy chupando a la Azadia Estamos 4, estamos 4, estamos 4 Estamos 4, estamos 4 Aquí está chupando a la Azadia ¿Tienes que miran tú? Si Ya está Tienen que agarrar a todos Por fuera a tirar el activista o tiran el bravo, vamos a tirar ¡Ay! No otra vez ¡Ah puta! Uy, yo tiré al propósito Para mantenerte vivo Ya está afuera ¿Qué hacen al frente? Voy a ir afuera ¿Qué echen para atrás? Está dormido Está dormido abajo Cuidado el escudo Uy, me salvé Tiene ganada la D.V. Voy por la D.V. Ya D.V. va a cortar Vamos a ir atrás Atrás Tracer, Gona Puesto izquierdo y puestos derecha cubiertos Puesto izquierdo y puestos derecha cubiertos Ya lo moviste, Brigitte ¿Por qué? No, yo te lo moví Fue el azote de la Brigitte Después de esta voy a fregar Tú no te manda, manito Bueno Cuando me salga de una partida En medio de competitivo con ustedes Pergúndense por qué Oye Al que te dan 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 Ya esta es la última partida Que voy a hacer, Efren Sinceramente Dale Pero estamos jugando bien Pero tengo que trabajar Hoy es la última Yo les voy a mandar los videos y jazer te sobretendiste como siempre en una te siento lo mismo que siempre estabas aquí mirame estabas acá peleando solo y nosotros andamos por acá allá allá estabas y tu acá y que porque no me gilean porque no me gilean y moriste acá solo totalmente solo no me digas que no porque te vi con que héroes con que héroes hola ehh ehh Reinhard como siempre era Reinhard o no era Winston no 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 era Reinhard era Reinhard no no con el mono con el mono siempre vuelves o por lo menos lo tratas hey si no si nos tenemos que mover nos movemos acá 1 3 2 1 hacia la derecha mantengo izquierda mantengo izquierda mantengo izquierda y va Reinhard hay que movernos vamos a movernos vamos a movernos mantola mantola hay un hansom caminando a hill abajo 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 salí abajo 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 salí abajo 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 no estamos chill vamos chill vamos chill vamos chill ahhh eh sombra atrás cuidado sombra mi filiándote filiando 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 señata conmigo señata conmigo señata conmigo el chata un par tú bueno anti gil PERGA uuuh bueno 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 me dio la me dio la medo yo creo que tu puedes ir dunfe aquí bien pretty no 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 aquí no va dunfe aquí tiene la sombra Aquí se fue Hola La dormida, la muira Atrás Ya lo vi Como nos fallaste El se para atrás de una vez Mantengo el heal Voy a ir con ulti A la derecha Yo tengo ulti Fuego a disperse Ronda completada Hola Ese es mi celular Prepárate para atacar Que gay Me he arriesgado ese barco pilata con un minuto China nos lo mostró O sea, en verdad Ellos hicieron Llegaron lejos Como al barco pilata llegaron lejos One shot Ponte Oriza Sabes usarla Si Trata de no Robin, Robin, tírate En esta ocasión si tu vas a dar la oportunidad de que te ponga sombroide Acá date el main shield No Yo pongo El punto cerca Así que creo que esta vez vale la pena dejarla aquí No, pero no dejes el pain acá Ponlo por allá Mira, ponlo en un heal pack con un mega pack Pero no lo pongas por acá Hay un mega pack Hay un mega pack en la mano derecha Allá en la casa En la casa de dos puertas que está ahí al frente hay un mega pack Hackealo y pones el teleport ahí Tú puedes poner atrás Apu, tírate, tírate Lucio Para poder ponernos más rápido al pillow Rápido, rápido Dale, llega, llega, llega Activa el speed boost apenas salimos Apenas dice attack Dale Vale Oficial Pongan pues Listo Tienen Bastion Tienen Bastion No estamos shield Me rompieron el shield de una vez Me muero No 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 Cura, cura, cura No No Está dormido el Bastion Alguien lo despertó Me rompió el shield, la verdad Me rompió el shield 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 Si Ya no se rilo, pirata Ponte de Mercy Cubic No tenemos tiempo que perdiste Abataque Ahora Ponte de Mercy Ponte de Mercy Derecha, derecha Derecha, derecha Derecha No, 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 no No, no, no El pelo, el pelo Quítate un sac Quítate un sac Saludos Ponte de Brin Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Ponte Saria, ponte Saria Me mataron Está haciendo mucho daño Es el Bastion Toca en el pelo Yo llego Hay demasiados Vainas Ya, ya maté el Bastion Ya maté el Bastion Entren, entren, entren Quédense en el pelo No, no. Ah, chico, me destrozó Si ha necesitado Si ha necesitado El placer Bien, 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 bien Bien, bien, bien. bien 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 vamos a subir por el vacio ay me mato la brillita te dicen me necesito una brillita no puedo pelear otro rojo y una brillita solo man teniamos hay muchos héroes que utiliza aqui no debimos usar Lucio no debimos ni ver Lucio era nada mas para entrar al payload rápido estaba junto a Junkran que explota de una vez la vaina debimos poner un copado mira la Ana la Ana debia hacer Mercy va a ir primero para poder revistar su juego rápido es mas hasta Hanzo de tumba los vainas de una vez no 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 Hanzo no de tumba su juego rápido bestia o estas jugando como DPS o daño bloqueado daño bloqueado eso es casi el doble de lo que es 20.000 un Reinhard por medio no pero no jugamos mal mira te voy a dar la oportunidad de darle una mafra en que no me gustó esa pérdida asi que dale yo vengo despues de esa partida yo no si me tengo que ir un minuto mas que error vimos con el bastion yo siento que debimos poner una Mercy como dijo Nochi para potenciar el bastion y con los dos shield nosotros le reventamos al bastion de allá la otro lo otro mira yo solo te veía muerto mira lo que podias hacer en la primera no 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 estoy hablando cuando peleamos contra el el que hicimos el otro mira déjame organizar suave suave si tenian bastion ok la prioridad era bueno tienen escudo hubieras preguntado hey tienen bastion hackeo primero al bastion osea el bastion si tu lo hackeas el ya se quita la moto el modo de rota brother sinceramente eso lo hice dos veces pero lo hiciste al inicio no lo hiciste Frank osea tenias que tirar para allá y hackearlo justo cuando estabamos cuando estabamos enfrentándonos a ellos cuando lo hubieras hackeado hubiéramos tuvieron la oportunidad de por lo menos romper ese escudo y eliminar los que estaban vivos yo había eliminado la oriza el bastion ya estaba desprotegido nada mas había que matarlo ahí se podía echar ya Frank cuando el bastion estaba desprotegido el ya se podía echar ya porque yo lo vi en el en el en el en el en el piso en el piso abajo del puerto en el piso esa fue la segunda vez que lo hackee también pero todavía estaba a la oriza viva pero otra cosa si tu hackeas al bastion y el equipo esta muerto eso es por gusto no 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 escucha si el equipo murio y tu lo hackeas